Hemos trabajado todo el proceso de búsqueda de empleo, desde el autoconocimiento, cómo armar un currículum, cómo prepararse para las entrevistas, porque noto que a los jóvenes les falta toda esta información y no tiene que ver con si ya está recibido o no. En general la gente no conoce cómo preparar un currículum, a pesar de que en Internet hay mucha información, y sobre todo cómo enfrentar una entrevista de trabajo. ¿Cuáles fueron las inquietudes que plantearon los chicos que asistieron? ¿Alguna de las preguntas más frecuentes sobre estos temas? Bueno, las preguntas más frecuentes es, a lo mejor, cómo tengo que presentarme en la entrevista, cómo tengo que ir vestido, cómo tengo que venderme a través del currículum. Trabajamos también mucho todo lo que es la comunicación no verbal, los jóvenes son muy expresivos y no se dan cuenta que, a pesar de que a lo mejor no es la intención, ellos están enviando un mensaje continuamente que son totalmente inconscientes de lo que transmiten. Entonces se trabajó toda la parte de comunicación no verbal, que es muy importante a la hora de una entrevista laboral. Y además de trabajar con los estudiantes grabados hoy, ayer se realizó una capacitación para no docentes de la facultad. Sí, ayer trabajamos escucha activa, feedback. El tema de la escucha también es un tema importante que nos cuesta escuchar, en cualquier ámbito, no solamente en lo laboral, en la familia. Estamos preparados para responder y no para escuchar o preguntar. Y a veces uno, haciendo el esfuerzo para escuchar, puede entender al otro y ahí sí tratar de ayudarlo. Porque a veces uno, porque no está preparado, hay que prepararse para escuchar, hay que tener un estado mental especial para prepararse para escuchar. A veces uno, por cuestiones de tiempo, de las ocupaciones, creemos que estamos escuchando, pero en realidad no lo hacemos para nada. Por último, ¿cómo esa escucha activa y ese feedback favorecen y contribuyen a mejorar los espacios de trabajo? Si nos escucháramos más, la cosa sería mucho más fácil, porque a veces, por no escuchar, no entiendo al otro y a lo mejor esa otra persona tiene un problema que hace que su cabeza no esté presente. Entonces, si yo no lo escucho y no trato de que esa persona se abra y me pueda explicar y yo comprender al otro, y vamos a estar en un ambiente donde a lo mejor hay ciertas tensiones. ¡Gracias!